¿Qué es el poder descansar o dormir las horas adecuadas entre 6 a 8 horas diarias? Tener una alimentación balanceada, el cual incluye tener balanceado tanto la cantidad de proteínas, grasas, carbohidratos, de vitaminas Y también la cantidad de agua apropiada, que estamos hablando entre 2 a 3 litros de agua durante el día Tomar descansos cada ciertas horas de trabajo o de estudio Unas 2 a 3 horas tenemos que tomarnos unos 5 a 10 minutos de pausas activas para poder descansar En esos tiempos podemos hacer estiramiento, podemos relajarnos, podemos salir a caminar Podemos echarnos a dormir boca abajo Practicar un hobby, hay que practicar constantemente las cosas que nos gustan hacer Y cada cierto tiempo hay que tener la tendencia a aprender algo nuevo Eso es bueno para el cerebro ya que eso le va a ayudar a realizar mayores conexiones nerviosas Entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!